Me llamo Ana, tengo 25 años y soy de Madrid. 42 es una experiencia que yo creo que me ha cambiado la vida. No sabía lo que era programar ni lo que era un programa y lo descubrí mientras estaba aquí. Realmente aprendes a programar. 42 es distinto, aparte de por la metodología y el hecho de que no haya clases como tal y no hay profesores, sino que son los propios estudiantes los que son los profesores y los alumnos a la vez. Todo el mundo que está aquí está porque quiere. O sea, tú tienes que ser el que sea responsable de su tiempo y del esfuerzo y de lo que tú quieras hacer. Entonces es muy guay y es muy contagioso. Aquí cada uno viene de un sitio, de un background y todo el mundo hasta el final tiene algo que aportar. Aquí cada uno va a la velocidad que necesita, va al ritmo que necesita y que al final el recurso más valioso que tienes yo quiero son los compañeros. Entonces todo lo que es pedir ayuda y saber cuándo relajarte y decir vale, hasta aquí ahora tengo que parar un poco, calmarte y tolerar toda la frustración. Yo creo que los valores humanos que caracterizan 42 son el compañerismo, la comunidad que se crea, la empatía entre los compañeros y el buen rollo del campus. A cualquier persona que se esté pensando, planteando entrar en 42, yo le animaría a lanzarse a la piscina de una porque realmente vale la pena y funciona y va a ser algo que yo creo al menos para mí pero te va a cambiar la vida.